Papá, llevémoslo a casa ¿A casa? Oh, qué bonito es Vamos, viadito Arena, ¿qué pasó? Es que Ketnaps ha vuelto algo agresivo Tengo miedo Papá, para allá, no puedo más, por favor Arena, vamos Adelante Las calorías no se queman solas, vamos Papá, en serio, ya no puedo más Vámonos a casa Vale, qué floja eres Para hoy, el entrenamiento ha terminado Pero la próxima vez Corremos 10 minutos más Pero papá Necesitamos entrenar nuestro cuerpo Papá, ¿escuchas eso? Es un gatito maullando Alguien lo habrá dejado aquí Sí Vamos a ver, ¿no? Venga Papá, llevémoslo a casa ¿A casa? Pero ya tenemos un gato Papá, pero mira qué mono es ¿Mono? No sé Papá, pero es pequeño Está solo, devastado, frío Y estará muy asustado Vale, llevémoslo a casa 20 minutos después Gatito, ven a beber agua Oh, qué bonito es ¡Qué nombre le voy a poner! Se me ha ocurrido el nombre perfecto ¡Ket Neb! ¿Ket Neb? ¿Y por qué Ket Neb? Pero vamos a ver que es muy fácil Ket viene de gato Y Neb es como siesta O dormir Y como es muy dormilón Pues por eso le he puesto ese nombre Dos horas más tarde Vamos, vamos, gatito Vamos, ven gatito, vamos Vamos, no me puedes atrapar ¡Gatito! ¡Gatito! ¡Ven! Tranquilos, chicos No estáis en un estadio ¡Venga! ¡Ay, ay, 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 ay! No me gusta mucho este gato Es un poco extraño Chicos, ¿y vosotros qué pensáis? ¿Es un gato normal o no? ¿Se puede tener un gato así en casa? Escribidlo en los comentarios Y también no olvidéis dar like a este video Y suscribirse a nuestro canal Y activar la campanita Para no perder ninguno de nuestros nuevos videos ¿Arina? ¿Arina, qué pasó? Es que Ket Neb se ha vuelto algo agresivo Tengo miedo Sí, es verdad Se ha vuelto algo agresivo Y además ha crecido Sí, ha crecido Y ni siquiera me he dado cuenta ¡Eh, gatito! Tú, tranquilo Nadie te va a molestar ¡Cálmate ya! ¡O te calmo yo! ¿Arina, y por qué has cerrado papel al suelo? No he sido yo ¿No es tuyo? ¿Entonces de quién es? No lo sé Yo tampoco Mira, aquí... ¿Ha escrito algo? ¿A qué esperas? Ábrelo No entiendo nada Vamos a ver ¿Qué es lo que no entiendes aquí? Está escrito encima en español No está en otro idioma Mira, este gato fue creado en un laboratorio Experimenta número 1188 Así que, este gato fue creado en un laboratorio Y probablemente lo estén buscando Mira, aquí hay un número de laboratorio Tenemos que llamar Claro ¡Eh, cálmate ya! Marina, parece que sería mejor que salgamos de la habitación Vale, ¿cuál es el número del teléfono del laboratorio? Papá, mira, aquí también dice que este gato fue creado para ser el asesino perfecto Entonces tenemos que llamar al laboratorio muy rápido Para que vengan a buscarlo ¡Claro! ¿Y qué? ¿Qué están diciendo? Nada, nadie responde ¡No puede ser! Tenemos que deshacernos de este gato lo antes posible Cada vez se vuelve más grande y peligroso Entonces, lo hacemos de la siguiente manera Lo atraparemos en una bolsa y lo llevaremos de vuelta al lugar donde lo encontramos Y mientras vamos, intentaremos llamar al laboratorio para que vengan a buscarlo Sí, mi amor Eso es exactamente lo que haremos Ven aquí, pequeño Te daré algo sabroso Papá, ten cuidado, parece que se ha vuelto más agresivo Vale, luego intentaré Mira, tíbulas que ha vuelto más agresivo Y ahora, rápido al coche ¿Papá? ¿Escuchas eso? Cada vez se está volviendo más fuerte Tenemos que ir más rápido Sí, 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 vamos, vamos Vamos, 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 Arina Arina Vamos Aquí, lo dejamos por aquí, venga Vamos, rápido, corre Vamos Espera, espera, Arina, espera Parece que es del laboratorio Me llamaron de este número Sí, sí, fuimos nosotros Nosotros encontramos a su gato ¿Y dónde está ahora? Lo dejamos en un saco bajo el árbol, en el parque Por favor, envíanme la ubicación y enviaré a alguien a buscarlo Sí, sí, ahora mismo aquí te la envío Excelente, pero os recomiendo deshaceros de los olores antiguos Ya que Gatnap tiene una nariz muy sensible Y si logra salir de la bolsa, os encontrará por el olor Ah, te he entendido, te llamaremos en un momento Vamos, Arina, venga Arina, vamo, más rápido Oye, y ahora tenemos que cubrir nuestras huellas Sí Vamos Go, 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 corre ¡Vamos, vamos, vamos, rápido! ¡Vamos, vamos, rápido! Papá, ya, llamó el científico Ahora, ahora le llamaré ¿Qué tal estáis, chicos? Bien, parece que deshacimos de viejos olores Y cubrimos nuestras huellas Y, ¿qué hacemos ahora? Ahora tenéis que quedaros en casa y no salir hasta que me ponga en contacto con vosotros Y entonces ¿Scientífico? ¡Ey! ¡Oye! ¡Hola! ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Me oís? ¡Espera, te alcanceré de todos modos! Arina, mire qué patos más bonitos hay aquí Sí, hay un montón de patos ¡Qué bonitos! Pero papá, ¿y tú sabes qué comen? No sé, creo que comen pan Mira, ahí la gente les están dando el pan Sí, pero su comida natural no creo que sea el pan, ¿no? Sí, creo que no es el pan Pero, ¿entonces qué comen? Yo, según lo que tengo entendido, son omnívoros Que comen tanto carne como hierba, pasto, algas Ah, sí, ¿verdad? Creo que entonces comen plantas, algas Comen pescado, creo que tienen pequeños pescados ¡Qué guay, ¿no? Bueno, papá, vámonos ya que es la hora del almuerzo Sí, es verdad, vamos Papá, mira, hay algo ahí Es algo azul Sí, creo que es algo azul Vamos a ver ¿Ese es Murquette? Creo que sí Pero está temblando, ¿tiene frío? O tiene frío, o está asustado, no sé Pequeño, ¿qué te pasa? Estás temblando, ¿te han asustado? Necesito esconderme, me persigue una chica de fuego ¿Una chica de fuego? ¿Qué es Ember? Pero, ¿por qué querría a Ember perseguir a Smoothquette? ¿Pero estás seguro de que fue una chica de fuego? Estoy seguro, que casi me frió Por favor, escondenme rápido Pero no puede ser Es que Ember es buena, es responsable Nunca le harían daño a nadie La conocemos muy bien Mira, ahí está Ember Ahora se lo preguntaremos Oh no, tenemos que irnos de aquí Ember, hola ¿Es verdad que estás persiguiendo a Smoothquette? ¿Pero esto qué es Ember? Somos tus amigos Arina y Alex, ¿qué haces? Algo le ha sucedido a Ember ¿Pero el qué? ¿Por qué no nos reconoce? No sé, pero creo que Mejor encontramos un sitio seguro Y pensaremos ahí Vamos, vamos, por ahí Vamos Venga, venga Vamos a quedarnos aquí Bueno chicos Vamos para casa Bueno, nos deshicimos de Ember Pero, ¿por qué es tan mala? ¿Y por qué no nos ha reconocido? Sí Eso es Murquette Cuéntanos ¿Por qué te ha estado persiguiendo? Estaba caminando por el bosque Cuando de repente Saltó Y empezó a atacarme Y entonces Empecé a correr Y corrí Y corrí Y corrí Y luego Os conocí Igualmente Se sigue sin entender nada ¿Por qué estaba tan enfadada? Y lo más importante ¿Por qué no nos ha reconocido? Algo está mal A lo mejor se ha intoxicado Y las toxinas Han afectado a su cerebro O puede ser Algún virus Desconocido Que le ha afectado O ha sido El gobierno mundial Que ha hecho Experimientos Con Ember Y ella Ha cambiado Papá ¿Se puede saber Que te acabas de inventar? Madre mía ¿Qué imaginación tienes? Tal vez Solo tiene un mal día Que no Que ella siempre está De buen humor ¿Qué ha sido eso? ¿Ha sido Ember? Puede ser que sí No sé Vamos a verlo Papá Corre Cierra la presiana ¡Cobre, borde, borde! Oh no Este es el final Nos va a freír a todos Oh no, 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 no Smurfcat Tranquilízate Me molesta pensar Lo tengo Ahora La enfriaremos Papá Pero no le hagas daño Pero es solo agua Le echaremos un poco Para que se tranquilice Entonces Yo abro la ventana Y levanto la persiana Y tú Le echas agua Muy bien Así lo hacemos Creo que ha salido bien Se ha desmayado un poco ¿Y qué vais a hacer ahora? Pues No lo sé Pero es que no podemos hacer nada Es nuestra amiga No le podemos hacer daño Oh Mira Se está moviendo Oh ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Ember ¿Nos reconoces? Sí Tú eres arena Y ese es tu padre Alex Y ese es un tipo azul Ember Mira Este Smurfcat Tú lo estabas persiguiendo Y de repente Él se encontró con nosotros Y luego nos empezaste A seguir a todos Y después apareciste aquí ¿Qué? ¿Lo perseguí? ¿Y luego os perseguí a vosotros? ¿Pero por qué? Eso mismo te quiero preguntar yo Pero No recuerdo nada Perdonadme por asustaros No No estamos enfadados ¿Verdad Smurfcat? Eh Sí Es así Muy bien Entonces A lo mejor comemos algo ¡Sí! Muy buena idea ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Eso qué? ¿Ha sido un terremoto? Creo que sí Bueno Vamos a ver Las noticias en la tele Noticias de última hora Se ha producido una erupción volcánica Que posteriormente ha provocado un terremoto Por favor No se preocupen Los temblones no volverán a producirse A lo mejor ha sido la erupción del volcán Lo que ha afectado a Ember Puede ser que sí ¿Nos acaban de apagar la luz? Bueno Hemos comido maravillosamente Creo que hoy No van a acabar las sorpresas ¡Oh! ¿Tan rápido nos han devuelto la luz? ¡Qué bien! Entonces Voy a preparar La comida Bueno La comida está hecha Smurf Cat Vamos a comer ¿Pero esto qué es? ¿Quién lo ha hecho? ¡Pero no hace nada de gracia! Tú no te ríes pero yo sí ¡Qué es esto! ¡Qué algo! Esto sí que nos han de gracia Smurf Cat ¡Máran aquí! ¡Papá, la botella! ¡Smurfcat, déjate de hacer tus bromas! ¡Pero no hice nada! Sí, sí, lo que tú digas. Tengo una extraña sensación de que algo está a punto de suceder. ¡Smurfcat, párate ya! ¡Smurfcat, no me enfades! ¡Pero yo! ¡Suéstos malos, no jugaré más con vosotros! ¡Papá, tenemos que encontrarlo y detenerlo antes de que haga algo peor! ¡Sí, sí, sí, es verdad! ¡Vamos, vamos! ¡Smurfcat, ¿dónde estás? ¡Smurfcat! ¡Smurfcat! ¿Dónde estás? ¡Mira, está ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pero, ¿y éstos quién son? ¿Son extraterrestres? ¡Oye, criatura azul! ¿Que vienes con nosotros? ¡Pero yo no quiero ir con vosotros! ¿Ellos qué? ¿Quieren llevarse a Smurfcat? ¡Smurfcat, corre rápido! ¡Hacia nosotros! ¡He dicho que vienes con nosotros! ¡He dicho que vienes con nosotros! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ember, necesita tu ayuda! ¡Corre, disparales! ¡Smurfcat, venga, corre hacia nosotros! ¡Oh! ¡Oh! ¡Arina, ¿tienes la pulsera que nos regaló Ember? ¡No, la tengo en casa! ¡Ah! ¡La mía también en casa! ¡¿Y qué hacemos?! ¡Eh, a lo mejor nuestros seguidores nos pueden ayudar! ¿Pero cómo? ¡Chicos, no! Necesitamos vuestra ayuda urgentemente Necesitamos la fuerza de Ember Para vencer a los alienígenas Y para ello necesitamos muchos likes Sí, es verdad, chicos, necesitamos vuestra ayuda ¿Solo dos likes? Pero si eso es súper poco, necesitamos muchos más Sí, sí, por favor, muchos más ¡Esto es otra cosa! ¡Esto es otra cosa, de verdad! Yo siento Que algo, algo, algo está pasando Sí, estoy empezando a sentir la fuerza Ember, corre, pon la pared de fuego Smurfcat, corre, ven aquí Muchas gracias por salvarme Si no te hubieras escapado No te tendríamos que salvar Espero que no lo vuelvas a hacer, ¿eh? No, no lo voy a hacer ¿Y te vas a comportar bien? Sí, porque me di cuenta de que sois mis verdaderos amigos Uff, por fin podemos comer Sí, vamos Hola, chicos, bienvenidos a nuestro canal Y hoy vamos a estar explorando lugares secretos de nuestra ciudad Y comenzaremos nuestra exploración por... ¿Qué fue eso? No sé Chicos, ¿lo escucharon? Parece que algo muy grande pasó volando justo sobre nuestras cabezas Sí, era como un avión militar Sí, 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 parecía mucho a un avión de combate Tal vez están realizando maniobras militares Papá, ¿escuchas ese sonido otra vez? Sí, sí, venga, esta vez tenemos que grabarlo Venga, grábalo, ahora ¿Eso era un esquibidito y led volador con armas a bordo? Eso simplemente no puede ser Pero parece que fue así Chicos, ¿vosotros también vieron ese enorme esquibidito y led volador? Escriban su respuesta en los comentarios Arina, todavía no puedo creer lo que vimos ¿Es eso siquiera real? No lo sé, a lo mejor es algún tipo de nuevo holograma o no sé, otra cosa Chicos, creo que estamos cambiando el tema de nuestro blog de hoy Tenemos que averiguar qué realmente fue eso ¿Fue un esquibidito y led volador o fue un holograma? Sí, será un contenido único para nuestro canal Creo que se fue volando por ahí Muy bien, entonces vamos por ahí Es, 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 él otra vez Sí, venga, grabémoslo rápido Parece que no era un esquibidito y led Sí, creo que era más como un Titan Speakerman ¿Titan Speakerman? Pero yo no vi ningún altavoz Y Titan Speakerman lleva un montón de altavoces por todo su cuerpo Y este no tenía ni uno Sí, es verdad Chicos, ¿también notasteis eso? No tiene ningún altavoz Y los Titan Speakerman tienen altavoces por todo el cuerpo Sí Pero entonces, si no era un Titan Speakerman, ¿qué era? Para averiguarlo, necesitamos acercar más y examinarlo Sí, pues vamos Sí, vamos, vamos Arina, ¿puedes imaginar si logramos grabar a este Titan de cerca? Tendremos un contenido único Que nunca hemos hecho Pero si ya nos encontramos al Titan Speakerman ¿No te acuerdas? Por cierto, chicos, ¿habéis visto ese vídeo? Si no lo habéis visto, os dejamos el enlace en la descripción para que lo veáis Sí, habíais visto al Titan Speakerman Pero también lo han visto en Estados Unidos, en Latinoamérica Y esto puede ser un caso único Y tal vez nadie había visto a este Titan ¡Es enorme! Tenemos que escondernos antes de que nos ven Sí, sí, sí Vamos, vamos, vamos Es enorme Y parece que logré ver una cámara en lugar de cabeza Y dos cámaras a los lados Entonces no es el Titan Speakerman Es el Titan Cameraman Parece que sí Tengo que verlo mejor Es definitivamente el Titan Cameraman Tiene tres cámaras También tiene un cañón en la mano Y dos ametralladoras en los hombros Y también tiene un jetpack Y tiene un martillo gigantesco en la mano derecha Vaya ¿Y alguien ha logrado grabar al Titan Cameraman ya o no? No lo sé Pero no he visto en YouTube videos con Titan Cameraman ¿Pero por qué me grabas a mí? ¡Grabá al Titan! ¡Venga! ¡Guau, chicos! ¿Habéis visto lo enorme que es? Bueno, nuestro contenido se merece un like y una suscripción, ¿no? ¡Claro! Suscríbanse a nuestro canal Y no olvidéis activar la campanita para no perder ninguno de nuestros nuevos videos Y obviamente darle like porque este contenido es genial Bueno, vamos a intentar grabarlo otra vez Marina Parece que es este Skibidi Volador Creo que es el de Multiverso Skibidi Toilets Creo que ahora todo tiene sentido Básicamente el Titan Cameraman ha venido a esta ciudad en busca de este Skibidi Toilets ¡Sí! ¿Qué es esto? ¡Debería de un martillo! ¡Silencio! ¡Debería de un martillo! Marina, ¿lo has visto? El Titan Cameraman simplemente le dio con el martillo Y él salió volando Sí, creo que se han ido en dirección al parque Sí, entonces vamos rápido tras ellos ¡Venga, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos con nosotros! Chicos, ¿qué pensáis? El Titan Cameraman podrá con este Skibidi Toilets Vi que tiene muchos misiles Yo creo que el Titan podrá fácilmente con el Skibidi Toilets Vamos a ver, ¿tú has visto el cañón que me lleva, el martillo que me lleva y las matralladoras que tiene detrás? Sí, pero no sabemos qué tan poderosa armadura tiene Bueno, es un Titan su armadura, seguro será muy potente Sí, pero... ¡Oh! Mira, mira, ya estamos aquí Llegamos justo a tiempo Creo que ahora van a comenzar Vamos por acá Oye, este Skibidi Toilet es bastante rápido El Titan no puede alcanzarlo Cuando el Titan llegue, el Skibidi se desmoronará en pedazos Marina, ¿viste cómo este Skibidi Toilet lanzó misiles al Titan? Sí, pero eso no pasa nada El Titan tiene una armadura excelente Acabará con este Skibidi Toilet en 3 segundos Mira, te lo dije Yo sabía que el Titan se las arreglaría solito súper fácil Ese fue un golpe poderoso El Skibidi Toilet simplemente desintegró en pedazos Papá, creo que el Titan no se ha visto Pues corremos los dos aquí, veamos Espera, espera Bueno, corremos por ahí, vamos ¿Por qué no se está persiguiendo? No lo sé, Marina Es que habrá terminado con Skibidi Toilet Y debería irse volando No sé, a su casa, por ejemplo Y por cierto Titanes tienen su casa Pues, ¿ahora qué lo dices? No lo sé A lo mejor nuestros seguidores saben algo Sí Chicos, ¿vosotros qué creéis? ¿Que los Titanes tienen su casa propia como todos o no? Sí, sí, sí Ponedlo en los comentarios Eso Silencio, silencio Creo que está aquí, cerca Parece que se ha ido volando Uf, por fin se ha ido De verdad, no se podía ocupar de esos asuntos antes Pensé que nunca nos dejaría Uf, yo también estaba muy preocupado Pero por fin ahora podemos ir a casa, ¿sí? Sí Y vosotros chicos, no olvidéis dar like a este video Y suscribirse a nuestro canal Y claramente activar la campanita Para no perderos ninguno de nuestros videos ¡Qué mono! ¡Qué mono! ¡Sí, hacia delante! ¡Y salto, salto! ¡Ehhh! ¡Qué mono, por dios! ¡Salta y segunda vez acuanta X! ¡Ehhh! ¡Qué mono, por dios! ¡Salta y segunda vez acuanta X! ¡Ehhh! ¡Qué mono! ¡Ay, este quién es! ¡Ah! ¡Qué bonita! Papá, ¿este sonido raro viene del juego? No sé, ¿voy a acercarme más a la tele? No, creo que es la música normal del juego ¡Papá, mira, escucha otra vez el mismo sonido! Pero estoy seguro que no es del juego Creo que es de la calle ¡Vamos a verlo! ¡Sí, sí! ¡Vamos a ver! ¿Pero qué diablos es eso? ¿Es una grúa? ¿O una antena? Papá, ¿me puedes dar tu móvil un momento? ¿Pero para qué? ¿Necesitas mi móvil? ¿No ves que estamos en medio de algo extraño? Pues vamos a ver, tu móvil tiene una cámara muy buena y así podremos observar qué es esa cosa Vale, pero no entiendo cómo eso puede ayudar ¡Mira! ¡No te lo vas a creer! ¡Es el Titán Speakerman! ¿Qué? ¿El Titán Speakerman? ¡No puede ser! ¿Estás seguro de que no es una estatua o una ilusión? ¡No! ¡No! ¡Es real! ¡Mira! ¡Se está moviendo! ¡Tenemos que ir a verlo más de cerca! ¿Acercarnos a eso? ¡Arina! ¡No lo sé! ¡Podría ser peligroso! ¡Papá! ¡Pero es una oportunidad única! ¡No podemos perdernos esto! ¡Piensa en la aventura! Bueno, parece que nunca podré decirte que no ¡Entonces vamos! ¡Pero con cuidado! ¡Mejor vamos por aquí! ¡Venga! ¡No deberías ir por ahí! ¡Algo extraño está pasando! ¡Hay algo enorme! ¡Como una persona o un altavoz gigante! ¿Pero qué dices? ¿Es peligroso? ¡Eso es lo que tenemos que averiguar! ¡Es el Titán Speakerman! ¡Estoy segura! ¡Pero es peligroso! ¡No sabemos ni qué es, ni qué puede hacer! ¡Arina! ¡Tal vez deberíamos escucharlo! ¡Podría ser peligroso! ¡Pero papá! ¿Cuándo volveremos a tener una oportunidad así? ¡Tenemos que ir! ¡Aparte! ¡Estamos juntos! ¡Bueno! ¡Siempre me has llevado a aventuras! ¡Pero la primera señal del peligro! ¡Nos vamos! ¡Vale! ¡Te lo prometo! ¡Entonces ahora vámonos! ¡Que se nos pasa la oportunidad! ¡Vale! ¡Como queráis! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Guau! ¡De cerca es aún más impresionante! ¡Increíble! ¡¿Cómo es posible algo así?! ¡Rápido! ¡Saquemos algunas fotos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Wau! ¡Jugau! ¡Ennim de gouache! ¡Arina! ¿Ves esto? ¡Hay algo más allá! Moviéndose hacia aquí ¡A ver! ¡Déjame ver! ¡Oh! ¡Parece un esquivito eléctrico gigante! Esto debe ser alguna clase de broma o un truco publicitario, ¿verdad? No, papá, es real. Ese es uno de los esquivi de Toilets. ¿Pero cómo es posible? ¿Y si es peligroso? Pues no lo sé. Tenemos que averiguarlo. Esto parece que va a ser un enfrentamiento. Deberíamos irnos por seguridad. Pero, papá, esto es épico. Esto nunca ha pasado. Tenemos que quedarnos. No podemos simplemente irnos. De acuerdo, pero nos quedamos a una distancia segura. Y, a la menor señal de peligro, nos vamos. Hecho. ¿Quién sabe? A lo mejor seremos los únicos que podremos contar esta historia. Esto es increíble. Tenemos que documentarlo. Es como una batalla de titanes. Sí, es impresionante. Pero espero que no cause demasiado daño porque la ciudad podría no resistirlo. Parece que todo está a punto de comenzar. ¿Estás lista, Reina? Sí, estoy lista para esto. Vamos, titanes, Spikerman. ¡Sí, así es, titanes, Spikerman! ¡Pero cómo ha podido dejar pasar ese golpe! ¡Perfecto! ¡Eso es otra cosa! ¡Papá, creo que el titán necesita ayuda! Sí, pero ¿cómo podemos ayudarle? No sé, papá, tú eres ingeniero. Inventa algo. Bueno, y si pudiéramos aumentar la potencia de bocinas del titán Spikerman, eso podría darle una ventaja. Sí, pero ¿cómo podríamos hacerlo? No tenemos acceso a su tecnología. Bueno, tengo una idea. Podríamos usar los altavoces y el amplificador de nuestro gimnasio. Bueno, si producimos un sonido similar al de Spikerman, podríamos amplificar su poder. ¡Eso es un increíble! ¡Vamos a hacerlo! Entonces vamos, venga. Bueno, Reina, vamos a recoger altavoces. Vale. Bueno, aquí está uno. Hay que desconectarlo. Y aquí está el otro. Bueno, aquí está otro altavoz. Sí, pero ¿y el amplificador? Bueno, estos altavoces son activos y el amplificador está dentro de este altavoce. Ah, vale. Entonces vamos, ¿no? ¡Uf! ¡Cuánto pesa! Bueno, no es por tanto, ¿no? Pero papá, ¿y crees que esto va a funcionar? Vale la pena intentarlo. Solamente necesitamos sincronizar el sonido de altavoces con bocinas de titán Spikerman. Bueno, chicos, ¿y vosotros creéis que va a funcionar? ¡Ponedlo en los comentarios! Sí, y no olvidéis dar like a este vídeo y suscribirse a nuestro canal. Y de paso, activáis la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Eso. Eso. Bueno, vamos, Harina. Vale, voy a cogerlo yo. ¿Coger este cable? Vale. George, George. Vamos. Ay. Vamos. Ah, cuidado, cuidado. Uy, ahí, ahí. Por ahí, vamos. Papá, ¿escuchas ese sonido? Creo que están más cerca de nuestra casa. Bueno, creo que sí. Sí, entonces, eso podrá jugar a nuestro favor. Es que nosotros podemos instalar los altavoces en la terraza. Y como van a estar arriba de todos los edificios. Claro. Entonces, así podrán tener más alcance y más potencia. ¡Qué buena idea! Vamos. Sí, 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 vamos. Bueno, y ahora tenemos que conectar los altavoces. Vale. Yarina, lleva tu iPad, por favor. Vale, vale. Dejo esto aquí. Papá, toma, aquí está el iPad. Ajá, vale, muy bien. Esto conectamos aquí. Espero que va a funcionar. Yo creo que sí. Papá, creo que ahora es el momento perfecto. Sí, vamos. Ha funcionado. Mira cómo está reaccionando el escritor. ¡Guau, papá, lo logramos! No puedo creer que hayamos ayudado al titán Spikerman a derrotar al Skiddy Toilet gigante. Sí, fue increíble. Y tú, jugaste un papel crucial en esto. Arina, eres muy valiente y astuta. Sí, pero es que a mí la idea de los altavoces jamás se me habría ocurrido. Fue brillante. Arina y Alex, gracias por su ayuda. Su ingenio y coraje han sido fundamentales en mi victoria. Fue un honor ayudarte. Ver a un titán en acción fue algo increíble. ¿Y qué vas a hacer ahora? Mi misión aún no ha terminado. Hay más amenazas que debo enfrentar. Debo continuar mi viaje. ¡Buen viaje, titán! Gracias por salvar nuestra ciudad. Parece que todo ha vuelto a la normalidad. Pero después de todo esto, la normalidad parece diferente. Sí, es como si acabáramos de despertar a un mundo más grande. ¿Crees que volveremos a ver al titán? ¿Quién sabe, Arina? Pero lo que sí sé es que juntos podemos enfrentar cualquier cosa.